¡Hola! ¿Qué vienen? ¡Hola! ¿Qué van? ¡Hola, familias! ¿Cómo les va? ¡Hola, familias! Hoy les propongo que aprendamos una canción y hagamos una dinámica rítmica con un... ¡up! Con un vaso. La dejamos por acá primero para aprendernos la canción que es muy, pero muy fácil. Dice así. A la lata, al atero, a la hija del cocolatero, al pin, al pom, a la hija del don de Simón. Porque la canción se llama la hija del don de Simón. ¿Vamos de vuelta? A la lata, al atero, a la hija del cocolatero, al pin, al pom, a la hija del don de Simón. ¡Muy bien! Y lo vamos a hacer en dos partes. La dinámica es una dinámica rítmica porque vamos a jugar con este vaso con el ritmo de la canción. La primera parte es así. Prestamos atención. Abrimos bien los ojos porque es así. Un, dos, tres. A la lata, al atero, a la hija del cocolatero. ¿Vamos de vuelta? A la lata, al atero, a la hija del cocolatero. ¿La última vez? A la lata, al atero, a la hija del cocolatero. ¡Muy bien! Ahora vamos a hacer la segunda parte de la dinámica, que es muy pero muy fácil. Y dice así. Al pin, al pom, a la hija del conde Simón. Vamos de vuelta. Al pin, al pom, a la hija del conde Simón. Una última vez. Al pin, al pom, a la hija del conde Simón. ¡Muy bien! ¿Se animan a hacerlo todos juntos a la primera parte y a la segunda parte? A ver, nos concentramos mucho y arrancamos a la una, a las dos y a las tres. A la lata, al atero, a la hija del cocolatero. Al pin, al pom, a la hija del conde Simón. Una última vez y después nos vamos en familia. ¿Va? A la lata, al atero, a la hija del cocolatero. Al pin, al pom, a la hija del conde Simón. ¡Muy bien! Espero que les haya gustado. Les mando un beso muy pero muy grande. Lo quiero mucho.